¿Qué tal chicos? Soy Cristian Hoy también estoy haciendo la grabación en un día muy soleado Pero en un nuevo barrio que yo nunca he hecho la grabación La verdad es que estoy en este lugar por el trabajo No sé si ustedes ya han visto unos nuevos vídeos que hemos subido en este canal RNC Fabrica Creo que hace mucho tiempo que no les hemos dado un saludo en este canal RNC Fabrica Primero les pido mil disculpas Para este canal RNC Fabrica tenemos planeado tratar unos temas de serie Como trucos de belleza o algunos trucos que se pueden aplicar para nuestra vida cotidiana Algo así, o sea los vídeos de cómo hacer o hautsu El día de hoy les he traído un vídeo bastante interesante y útil Les voy a presentar las 5 maneras caseras de blanquear los dientes sin gastar mucho dinero Creo que para hacer la prueba de esas 5 maneras gastaría menos de 10 dólares Tal vez en sus países gastaría casi 1 a 3 dólares Para preparar este vídeo he buscado muchos datos e informaciones sobre el blanqueamiento dental en internet coreano Pero la mayoría de los datos fue de los anuncios de las clínicas o productos dentales para el blanqueamiento Que ustedes no pueden encontrar ni comprar fácilmente debido a la distancia O sea, son productos que se venden solo en Corea Así que en este vídeo, excluyéndolo, solo voy a presentarles las 5 formas que pueden ejecutar Usando los ingredientes y materiales que pueden conseguir fácilmente en la vida cotidiana de ustedes La primera manera es el blanqueamiento usando las hierbas aromáticas Las hierbas que se usan mucho como ingredientes de la comida Tienen la función antibacteriana y el efecto del blanqueamiento dental también Especialmente la menta piperita y menta spicata conocida como hierba buena Son las dos especies que se usan más para el blanqueamiento El uso es tan sencillo Luego de moler dichas hierbas aromáticas Ponlas en tus dientes y mantén por 5 minutos Luego no tienes más que limpiarte tus dientes Yo quisiera comprarlas y mostrarlas como se hace Pero es muy difícil de conseguir esas hierbas La segunda manera es el blanqueamiento usando las lechugas Para esto, compré las lechugas Esto cuesta un dólar en Corea Más o menos tiene 15 hojas Muy caro, ¿no? La fibra vegetal que la lechuga contiene Tiene el efecto de quitar la placa dental El uso es como siguiente En el primer lugar, limpiar y secar las lechugas Luego, hazlas en la sartén O secarlas en el horno microondas Durante 4 o 5 minutos Luego pulverizarlas y mezclarlas con la pasta dental Y cepillate los dientes con esta mixtura Eso ayudará a la eliminación de la placa dental La tercera manera es el blanqueamiento usando el limón Compré esto también Compré dos, uno para hacer la prueba Uno para hacer el jugo Se dice que los elementos ácidos en el limón Blanquean los dientes manchados El uso es como siguiente En el primer lugar, estroja los limones Y pon el zumo en la gaza Luego, frotar los dientes con esta gaza con el masaje Pero la acidez fuerte del zumo del limón Puede causar la corrosión de la superficie de los dientes Así que no es bueno usar esta manera frecuentemente Se dice que es adecuado hacer este tratamiento una vez en una semana La cuarta manera es el blanqueamiento usando las fresas Las fresas contienen una enzima que se llama ácido málico La cual ayuda el blanqueamiento dental El uso es como siguiente Tritura las fresas en la batidora Y mezclarlas con el bicarbonato de sodio Y un poco de sal marina Y un poco de agua Hasta que esta mixtura sea como el puré Luego cepillate con este puré durante 10 minutos Mucho tiempo, ¿no? Y también se dice que es bueno hacerlo una vez en una semana La quinta manera es el blanqueamiento usando el peróxido de hidrógeno Que se puede conseguir fácilmente en la farmacia o supermercado ADA O sea, la Asociación Dental de los Estados Unidos Comprobó que el blanqueamiento usando el peróxido de hidrógeno era seguro Generalmente este producto químico se usa para desinfectar las cicatrices en la piel Pero también es muy útil para la higiene oral El uso es como siguiente Mezcla el peróxido de hidrógeno con el bicarbonato de sodio En la proporción de 3 por 2 Hasta que sea como una pasta O sea, el peróxido de hidrógeno es de 3 Bicarbonato de sólido es de 2 Luego pon esta pasta de mixtura en el cepillo de dientes Y cepillate durante 2 minutos Es tan sencillo, ¿no? También quise probar esto Pero yo acabo de regresar del trabajo Y estoy súper cansado Hasta ahora les expliqué sobre las 5 maneras para blanquear los dientes Aparte de esas También hay más comidas útiles para el blanqueo La manzana, apio y zanahoria ayudan la salivación Y tienen el efecto de eliminar la placa dental Además, la vitamina C en esos Elimina la bacteria Que es la causa del mal olor de la boca Y también fortalece las encías Por supuesto, para obtener mejores resultados Sería mejor recibir algún tratamiento en la clínica dental Pero si no tienen tiempo y dinero libre Para visitar clínicas Intenten esas 5 maneras que les presenté hoy Aunque no podemos obtener un buen resultado a corto tiempo Pero si las ejecutamos a largo tiempo Como la costumbre Por cierto, tendremos un buen resultado en el blanqueamiento dental Después, después de empezar YouTube Yo también tengo mucho interés en la apariencia y belleza Así que también voy a seguir intentando estas 5 maneras Si ustedes tienen un buen resultado Por favor, avísenme en este video nuevamente Muchas gracias Hasta luego ¡Chao!